Debemos de cambiar las prácticas tradicionales que se han venido así. Lo que normalmente tratan de ver con qué se conflacen a las personas con tal de que pues vayan y acepten lo que uno quiera o lo que uno propone hacer. Aquí venimos con el deseo y la buena voluntad, por eso lo digo públicamente y si no, también que es la oportunidad para que cada uno de nosotros se manifieste. Pero esperamos realmente que esa comunidad, que ese deseo de trabajar para nuestro pueblo lo logremos en estos cuatro años, sabiendo de que hay bastantes situaciones difíciles y complicadas pero creo que estamos con esa voluntad de poder hacer nuestro mejor y mayor esfuerzo. Es importante también que ustedes conozcan a las personas que de alguna forma van a ser parte fundamental del trabajo que también es importante desarrollar. En su momento también se van a integrar por algunas actividades que hemos estado realizando. Quiero compartirles, dentro de la planificación que nosotros traemos como equipo quisiéramos sentar las bases de una nueva administración bajo cinco pilares que para nosotros somos fundamentales. Seguramente uno de los pilares importantes de la administración es la persona que ocupa la Secretaría Municipal y quiero en esta oportunidad, ustedes ya lo han recibido, nuestro Secretario Municipal es el joven más principal que está actualmente asumiendo la obra de la Secretaría de Ciudad de México. El segundo pilar importante se nos dio la oportunidad también de trabajar y de compartir con personas la experiencia y principalmente con de suma confianza. Nuestro director financiero se llama Similiano López que en su momento va a estar viniendo a presentarse también acá con nosotros. Un punto importante. Dentro del tercer pilar necesitamos personas con experiencia y capacidad dentro de lo que es la dirección municipal de planificación. En ese puesto tenemos a la licenciada Similiano López que en su momento también va a venir a saludarlos. Tenemos que ir para los próximos días la incorporación de un nuevo pilar que por muchos años la municipalidad no ha tenido como lo es el director de servicios públicos municipales. Es un puesto sumamente importante especialmente por el problema que tenemos a nivel de gas cubano y el problema de agua. Necesitamos alguien que venga, dirija, lo que se puede hacer en este servicio.